Tu ropa, dámela. Ahora. Ven tú a buscarla. No vas a necesitar ropa. Te he estado esperando. No vas a necesitar. No vas a necesitar. No vas a necesitar. ¡Ese desgraciado me ha robado los pantalones! ¿Qué día es? ¿Qué año? 12 de mayo del 84. El día de tu llegada. 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 El día de tu llegada.